En realidad es la respuesta a la gobernadora Vidal. Yo creo que el monólogo que ayer realizó la gobernadora Vidal al finalizar la paritaria, en la cual no estuvo aparte, esta es la respuesta. La respuesta es de un paro en la docencia que ya está superando el 90%, pero también es esta manifestación en la calle que representa una unidad mayor a los docentes, que es de todos los estatales bonaerenses. Lo que queremos dejar claro es que no vamos a aceptar salarios a la baja. Y la propuesta de la gobernadora Vidal es salario a la baja y aparte lo que se está viendo es un ajuste terrible en toda la provincia de Buenos Aires. Hay un tránsito implacable de transferencia de riqueza de todos los bonaerenses a los grupos más concentrados, combinado con la descarga de la crisis sobre los trabajadores de los sectores más vulnerables. La consecuencia natural de eso es esta movilización de más de 60.000 compañeros y compañeras que le dicen no al ajuste en la provincia de Buenos Aires. Estamos convencidos que en una Argentina con una previsión de inflación superior al 20%, y esto lo reconocen todos los actores económicos, un aumento salarial del 15%, lo único que hace es rebajar en términos reales el salario de más de medio millón de estatales, salarios que además son de los más bajos del país. La respuesta que tenemos que tener ante un avance tan fuerte y tan significativo del poder político sobre los trabajadores requiere una respuesta con mucha fortaleza. Creemos que la mejor respuesta es la jornada de hoy con un paro que ha sido contundente en todo el Estado provincial.